Luigi Sigüenza, Luigi Sigüenza de la provincia del Oro, Ariel Batallas de Azuay. En la anterior competencia ganó Los Ríos 6x0, 7x0, 7x0 ganó el deportista de Los Ríos sobre Manaví. Estamos aquí entre El Oro y Azuay. En la categoría menos 34 kilogramos cúbite masculino. El deportista de Azuay fue lesionado en un momento de la técnica del competidor del Oro. Está siendo atendido por el Departamento Médico del Campeonato. Mientras está esperando el otro deportista de Loro, Luigi, de la provincia de Loro, Luigi Sigüenza. Ariel Batallas está siendo atendido por la doctora. Y ahora sí, ya está listo Ariel Batallas para el combate. Está 0x0, faltan 1 minuto 42 segundos. Javier Salazar informando desde el complejo Roberto Gilbert en el torneo nacional infantil. Le dieron 2 puntos para el atleta de la provincia de Loro. ¡No hay que tener la suerte, vamos! ¡Bahá, no! ¡Para ese lado, para ese lado! ¡Ya! ¡Mili, tú primero! ¡Eso! ¡Mili,ili! ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili, policía! ¡Mili! ¡Mili, policía! ¡Mili! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Súbeme la guardia! ¡Tienes que iré a buscar! ¡Presiona el niño! ¡Presiona el niño! ¡Presiona! ¡Va! 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 ¡Va A 27 segundos desde que termine el combate entre Sigüenza del Oro y Batallas de la Suay, en la categoría menos 34 kilogramos, húmite masculino, 10-11 años. ¡Gracias! 4 por 0 ganó el deportista del Oro Asuay, Luigi Sigüenza, sobre Ariel Batallas. Gracias.